¡Hola, hola, decuamigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar una casa o departamento después de una separación. ¿Cómo estás, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Bien, motivadísimo. ¿Por qué? ¿Estás motivado? Porque este tema es tan heavy. Pucha, Rodrigo más ratito te va a tener que ausentar porque tiene que ir a una reunión, pero vamos a hablar del tema. Sí, igual me da un poquitito de lata, pero bueno, ya igual tenemos una invitada que finalmente va a ser que... Como que traten de que es como yo, pero es mujer. Sí, yo todo en favor de la empresa, todo en favor de la empresa. Oye, Rodrigo, ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo un poquitito movida. En verdad estuve como bajoneado porque, en verdad, por cosas de la vida nomás. O sea, como que no estaba muy en onda. Por eso tampoco subí tantas historias en Instagram personal. Oye, sí, tu people te pide. Sí, la people me pide. Es que de repente igual, yo soy como muy feliz, pero de repente como que me da pena algunas cosas. Entonces como que me guardo. Pucha. Sí, sorry, pero bueno, así. Y bueno, y el fin de semana también estuve como muy guardado porque me operé el diente. Tengo un diente... No sé si han visto... No, no sé si se han notado. No, yo creo que la gente no se han dado cuenta. Ahora cuenta el secreto. Ya, cuento mi secreto. Tengo un diente que estaba más amarillo, pero porque en verdad estaba muerto. Moricido. Y yo me estaba haciendo un tratamiento. ¿Que él trata y yo miento? Claro. Más o menos. ¿De qué se trataba tu tratamiento? ¿De qué él trata y yo miento? Ay, que activo ser chiste. Como de la vida activo. Y la cuestión es que me hicieron un tratamiento de conducto que quedó mal y al final me tuvieron que sacar hueso, poner una cuestión como muy tránsfuga, que estuve como no sé cuánto rato con un diente pegado, literalmente pegado. Sí, casi que con la gotita pegado. Literalmente que era con la gotita. Literalmente con la gotita, no te pongas. Los dentistas me contaron su secreto. Ellos también tienen el secreto, sí. Lo pegan con la gotita. Bueno, y la cuestión es que ahora me pusieron un implante y que me dolió la vida, te juro. O sea, como que me dolía la vida. Todavía no tengo mi diente definitivo, pero el implante ya lo tengo, así que ahora estoy como mejor. Pero el fin de semana, te juro, estaba dopado. Te imagino. Entero dopado. Mucho dolor. Sí, heavy. Heavy. Aparte que por todas las otras cosas, entonces como que todo se juntó. Así que era como que hoy, la semana de mugre. Lo vi en la semana pasada. Pero en fin, esta semana debería cambiar todo. Y tú, Ganaldo, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, bien. Estuvo muy entretenido. El año de la semana pasada estuvo muy movida. Fuimos con todo el equipo, menos Rodrigo que no pudo ir, a Casa Foa. Y estuvo muy entretenido. Lo invitaron a la inauguración. Yo tengo ganas de ir a Casa Foa. Sí. ¿Pero qué te voy a tener que pagar mi entrada? No, ahí te conseguimos una. Y tuvimos que... Bueno, fuimos a la inauguración y fue muy entretenido porque vimos todos los espacios. Además que, mira, años anteriores nosotros hemos ido muchas veces a cubrir el evento. Que en realidad es como el evento más grande de decoración que hay en Chile. Y para quienes no conozcan, esta es una muestra donde distintos diseñadores participan decorando espacios. Y cada uno lo decora a su pinta, a su estilo. ¿A nosotros nos han invitado a participar? ¿Qué hemos dicho nosotros, por favor, Donaldo? No. ¿Pero por qué? Vemos la razón. Porque la verdad no tenemos el tiempo para hacer Casa Foa. Igual es súper demandante. Nosotros conocemos, yo conozco muy bien a varias personas que han participado. Y es súper agotador. Es agotador y, bueno, sería choro. Pero en este momento no tenemos tiempo para poder hacerlo. Básicamente es como, es un concurso donde cada uno diseña los espacios y después van participando por distintos premios en muchas categorías. Y estuvo bien entretenido. Además que, como fuimos con todos los chicos, empezamos a mostrar los espacios y cada uno fue mostrando como... Igual no te mojaste el potito, yo quería que te mojara el espondito, no lo hiciste. Que yo dijera como el peor. Obvio, obvio. Yo lo hubiese dicho. Sí, todos sabemos que tú lo habías dicho. Pero no, yo estoy mucho más políticamente correcto. No, yo no. Al hueso, ahí. Ahí que se note. No, pero en tu caso me gustó mucho. Encuentré que estaba bastante mejor. Mejor que los otros años. Que el año anterior. Sí. Primero, porque el lugar era más grande. El año anterior fue en Monte Carmelo. Monte Carmelo está aquí cerca de Bellavista. Este año está cerca de... Este año en Pasado San Damián. Que anteriormente era la Universidad... De Los Ángeles. De Pacífico. De Pacífico. Sí. Donde estaba la Facultad de Diseño y Arquitectura, pero el lugar igual era raro. Es un lugar como una arquitectura muy extraña, como que con alto y bajo. Tiene unos colores como medio raros también. Ah, súper colorinche. Sí. Súper colorinche. No, pero a mí el lugar... Odié el lugar para recorrerlo. Porque era súper complicado. Como que era muy fácil perderse. Porque había que subir, bajar, como que entrar por un lado, salir por otro. Como que era súper raro. ¿Para que subí que la gente está cerca del Molesport? Está... Por allá. Es como está el Sodimac, por ahí. Está justo al lado del Sodimac de Las Condes. Por la Avenida Las Condes. Sí. Y lo que sí me gustó es que los espacios eran grandes. Entonces, había como que podí ver un espacio como bien resuelto, como con harto más metros cuadrados para trabajar. Entonces, se lucía mucho. Y me sorprendió mucho ver también cómo estaban trabajando los materiales. Full tendencia. La verdad es que mucho siguiendo fuertemente las tendencias en diseño. Tendencias extranjeras. Porque aquí en Chile nos cuesta un poquitito salirnos de la parte clásica. Sí, obviamente, claro. Estamos ahí como un poco... Yo creo que muy inspirados también como en cosas de afuera. Pero fue muy entretenido. Como que de verdad lo pasamos muy bien. Además que como lo pudimos ver... Yo también lo pude ver primera vez con los chicos. Como que fuimos comentando cada uno los espacios. Nos encontramos con todo el mundo. Sí, allá todas las farandulillas. Fue muy divertido porque nos encontramos como con todos los amigos decoradores, con mucha gente de la industria. Así que fue bien entretenido. Qué bueno. Así que si no han ido, yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta. Es súper entretenido. Yo quiero ir, así que yo creo que me voy a dar una vueltita por ahí. Ya no van a estar nadie conocido, pero no importa. Igual es para poder ir a ver el espacio. Igual los fines de semana normalmente están los diseñadores. Así que aprovechen y ir a ver los fines de semana porque van a tener más posibilidades de que si quieren conversar con ellos directamente. ¿Cuánto dura? Miren, ahora yo les tengo una promo especial. ¿Tú? Si quieren ir a Casa Foa, tienen que comentarles la última foto que publicamos en Instagram el día 16 de agosto. Y cuéntenos por qué quieren ir. Vamos a sortear dos entradas dobles para ir a Casa Foa hasta el 1 de septiembre en Paseos Tandamián, que ya les comentamos. No te pierdas esta oportunidad de ir a la muestra de diseño y decoración más importante de Chile. Así que chiquillos, aprovechen este concurso que está muy bueno si quieren hacer una vuelta. Ah, yo también voy a concursar. ¿Viste que quiero ganar? Sí, está bien, concurse, concurse. Vamos ahora con el tema de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar un departamento de soltera o soltero. ¿Cierto? Cuando uno se separa y tiene que seguir adelante con su vida. Y la decoración claramente juega un rol súper clave en esto. Y por eso que invitamos acá a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Alexa Ramírez, arroba Maternidad. ¿Cómo estás, Alexa? Muy bien, Aldo. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Qué bueno, qué rico venir a... que nos acompañes. En este momento Rodrigo tuvo que salir a visitar a un cliente, así que no va a estar en esta parte. Pero ya se nos va a sumar al final. Perfecto. Alexa, cuéntame un poquito quién eres tú, para que la gente que no sepa... Alexa, ¿quién te lo pese? O sea, ¿quién no me conoce? Bueno, me presento, soy Alexa Ramírez, de el blog Maternidarks, que es la maternidad con un toque de humor. Yo llevo casi cuatro años con el blog, y bueno, si me escuchan raros, que soy mexicana. Llevo seis años ya en Santiago, y bueno, ese es mi blog, donde hablo de cómo ser mamá, pero... Estamos agobiados, pero igual lo pasamos bien. Sí, a mí me encanta el enfoque que tiene Maternidarks, que es como... No el típico mamá de Instagram donde todo es perfecto. Yo te muestro todo lo que pasa, la verdad, la verdad. Sí, porque creo que... Yo creo que Instagram le ha hecho muy mal, mucho daño a la maternidad. Sí, yo creo que a todo mundo, ¿verdad? Uno ve vidas perfectas, y la verdad es que no es así. Claro. Hay que mostrar todo. Yo escuchaba en un podcast donde comentaban así como que la mamita blogger, y que salía como con su hijo vestido todo de blanco. No, ¿cómo se te ocurre? Vestido todo de blanco, con un recién nacido, no, no. Mal, mal ahí. Claro, exacto. Así como que amamantando, toda feliz, con la cara por supuesto que perfectamente maquillada. Porque una despierta así, después de ser mamá, maquillada, radiante, hermosa. Pero no cualquiera, es que la mamita blogger despierta maquillada estupenda siempre, ¿cierto? No, yo les muestro cómo es, con ojeras, con pañales, pañales usados. Alexa muestra mucho, hace como muchas gráficas, como contando estos mensajes irónicos, y me encanta, porque creo que llega ahí como justo al punto preciso. Y sabes que también soy como, me considero como el chuve expiatorio, como yo hago esa frase, que no quieres decir directamente, pero la compartes, así como no lo dije yo, lo dijo Maternidad, ya sabes, entonces la gente me usa como de descarga. Así que esa soy yo. Así es, y bueno, pero hoy en día no te invitamos precisamente a hablar sobre maternidad, sino que vamos a hablar sobre cómo uno puede decorar su casa una vez que se queda soltero, soltera, otra vez, ¿cierto? Y en este caso, ¿por qué? Porque a Alexa le invitamos, ¿por qué? Porque ella hace poquito se separó, y lo hizo público también a través de sus redes, y a mí me pareció súper importante, como también tú enfrentaste este tema, cómo has logrado manejar este tema también, tú tienes un hijo, y obviamente cuando uno tiene hijo es súper difícil de repente llevar ese tema. Entonces, me pareció bueno, ahora sobre todo que Alexa está haciendo la competencia como decoblogger. Ojo, cuidado, Ale. Sí, porque la Alexa va de repente a vitrinear, Ari ha mostrado una tienda de decoración, también así que nos bromeamos ahí por interno. Pero quería contar un poco, bueno, un poco hablarnos sobre este tema, y yo creo que una de las primeras decisiones que uno tiene que tomar cuando uno decide separarse es irse o quedarse. Irse o quedarse. ¿Cómo lo hicieron en tu caso? En mi caso, bueno, primero aclarar que nuestra separación fue súper amable, muy civilizada, muy terapia, baila terapia, es lo mejor que les puede pasar. Y también quise mostrarlo por eso, por visibilizar que existen ese tipo de separaciones, que se puede hacer bien, sobre todo si hay hijos de por medio, y la gente se sorprende, así como, ¿cómo se llevan tan bien? Claro. Como, bueno, en verdad, siempre fuimos muy buenos amigos, muy buena onda, pero bueno, la relación ahí quedó, ¿no? Claro. Y también quise visibilizar eso. Y en el caso de irme o quedarme, yo preferí salirme de esa casa, más que nada porque a él le queda al lado de su pega, la casa de su mamá, entonces como... Era más cómodo para él. Era más cómodo para él, y yo también ya tenía ganas de un cambio. Ya. A mí me encantan los cambios. Como la segunda vez que vivo fuera de mi país. Claro. A mí me encanta el tema de empezar de cero, para mí no es un tema, pues, no me angustia, al contrario, me emociona. De partida tú te viniste de Mérida. De Mérida, sí. O sea, de México, ya es un cambio gigante. Sí. Entonces cambiaste alguna cuadra. Sí, no, no tengo. Porque, ¿a qué distancia vives de tu casa anterior? Vivo, la casa anterior estaba como por el alto de las Condes, y ahora estoy frente al intercomunal. Ya. ¿Sigue siendo las Condes? Claro. Bueno, un poquito cercano. Igual, claro, teníamos que ver que estuviera cerca por el tema de Vicente, de su colegio, bla, bla, bla. Claro. Hay harta logística de por medio. Harta logística. Pero yo decidí buscar. ¿Y cómo fue el proceso de buscar un departamento nuevo, pensando que cuando está separada tiene un hijo de por medio? Claro. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero tiene que, en mi caso, tener dos piezas, porque Vicente siempre tiene que tener su pieza. Claro. Esto, obviamente, también con recomendaciones de terapeutas de Vicente, que él también va a terapia de... Eso fue súper bueno. Ustedes también se asesoraron súper bien para poder hacer esta transición y que fuera lo menos dañida también para el niño. Sí, lo menos traumático posible. Claro. Creo que los dos venimos de familias separadas, entonces sabemos que no íbamos a cometer los mismos errores. Y claro, fue muy terapeado y para mí encontrar departamento, sí, debo confesar que tuve un momento de derrota, porque no encontraba, sobre todo por las lucas, porque la comuna es cara. Sí, entonces, claro, yo me pude haber venido más para el centro, pero ya la logística era otra, ¿no? Porque Vicente, claro, el colegio está más para arriba, entonces había que pensar en eso, ¿no? Igual iba a gastar plata en moverme, entonces, ¿pa' qué? Yo no tengo auto, me muevo en transporte público. Y sí me costó un tiempo que no encontraba, no encontraba, y me frustré un poco, pero perseverar nomás, dale, y busquen económicos, este punto CL, en portal inmobiliario, en todas las que yo encontraba. Ya. Hasta que, bueno, llegué a este departamento, no tenía expectativas porque las fotos eran muy malas, honestamente, menos mal, porque si no alguien lo hubiera tomado antes. Claro. Eran súper malas, yo claro, yo solo quería que tuviera dos piezas, ya si era un baño dos, ojalá dos, pero ya era el tema aparte. Pero tu filtro era dos dormitorios. Dos dormitorios, para que Vicente tuviera su espacio. Y llego, y me encuentro con que tiene dos dormitorios y un escritorio, yo trabajo freelance, entonces para mí fue como, ah, así, y dije, ay, no sabía, y la corredora me dijo, sí, es que no lo pongo, porque no es como otra habitación, y yo, bueno, ok. Pero era un espacio pequeño. Claro, pero súper, bien, súper, claro, para mí. Y entro, y tiene esta vista maravillosa al oriente, veo toda la cordillera preciosa, tengo una vista de verdad que privilegiada. Qué bueno. Tengo terraza, cosa que no tenía en el otro, o sea, fue de verdad una sorpresa. Ya. Yo llegué como... O sea, para ti fue un upgrade. Sí, pero, sí. Ay, sorry, ah, sorry, Pancho. Pero no, fue como, wow, entré, dije, lo necesito, es por favor para mí, y las lucas igual. Y estaban en tu presupuesto. Estaban en tu presupuesto, igual. Qué bueno. Me salió un poquitito, pero dije, no importa, me esfuerzo. Es como, y todo, porque también como la logística tenía que ver dónde pasa la micro, que acá, y claro, hay una micro que me deja en la puerta de la casa de Pancho, de mi ex, y en el colegio de Vicente cuando vaya al colegio. Es que ese tipo de cosas son súper clave, yo creo. Sí, así que fue un poco traumático al principio, pero lo encontré, y en una semana, fue, ya, lo firmo, dámelo, lo quiero ahora. Qué bueno. Que fue maravilloso. Buenísimo. Sí, y bueno, y Pancho, él decidió quedarse. Claro. Claro, porque él le acomodaba mucho más. Sí. Sí, sí, sí. Y otra decisión que hay que tomar cuando uno se cambia es si achicarse o agrandarse. En tu caso, tú te agrandaste. En mi caso me agrandé. Claro, pero fue casi que una coincidencia. Sí, fue de verdad que sin querer queriendo. Tú no estabas buscando un departamento más grande que el anterior. Yo estaba buscando uno con decisiones, y la verdad que me fue bien. Tuve suerte, tuve suerte. Claro, pero fue casualidad. Es casualidad, no. Es casualidad. Claro, pero yo creo que es un tema que uno tiene que decidir, porque, mira, yo he escuchado mucho el caso de departamento de soltero, donde típico, no sé, tantos casos que escuchas, no sé, matrimonio en Chicureo, una tremenda casa, y se separan y es como ya, vamos buscando un departamento de soltero. De hecho, me comentaron que en Chicureo estaban construyendo departamento ahora. Para de soltero. Porque eso pasa. Que la gente no se... Entonces, claro, y realmente imagínate, salir de Chicureo, es un peaje caro. Entonces, irse más lejos, claro, significa como que tú te tienes que ir a buscar a tu hijo, igual no te sale barato. Claro. Entonces, dado la logística, dado como en realidad uno vive, es como la familia es moderna. Las inmobiliarias se han ido poniendo a tono, ¿cachai? Que tienen que resolver eso. Están conociendo a su sector. Claro. Y pasa mucho. Entonces, bueno. Bueno, ¿y qué pasa? Muchas veces ahí la gente tiene que achicarse, ¿cierto? Como que si tú te vas... O sea, por ejemplo, en el caso de usted, ustedes están compatibilizando el tiempo con su hijo, ¿cierto? Claro, sí. Pero cuando no, a veces hay gente como que, no sé, que lo tiene como un fin de semana por medio. Sí. Entonces, como que si es poco el tiempo, a veces buscáis algo más pequeño nomás. Claro. ¿Cierto? Sí, no, yo desde... Dije, no, esa dinámica no va a ser la nuestra. Ya. Le dije, sorry, pero yo... Es mucho, es mucha carga. Lo encuentro muy injusto, honestamente, ¿no? Como que la mamá esté... Que es típico que la mamá se queda. Le dije, no, voy a estar toda la semana para que el fin de semana lo pase bien, lo regalné, ¿cachai? Y yo retándolo de lunes a viernes y tú dándole lo que quieras. No, y aparte, o sea, los dos morimos por nuestro hijo Pancho, es un papá súper presente. Desde el día uno y yo creo que también lo hubiera... No hubiera aceptado él esa dinámica. Claro, también le va a estar de menos. Sí, sí, lo amamos, o sea, morimos por nuestro hijo, así que por eso encontramos esta dinámica que es de varios días y que como te contaba hace rato offline, fuera del aire, nos permite también tener... Volver a nuestras vías sociales individuales de cada uno, ¿no? Claro. Tenemos un fin de semana por medio cada quien como libre, de soltero, y nos ha ido bien como que yo creo que es una buena reinserción a la sociedad. Qué bueno. Sí, porque es fome de repente eso, como perder también tanto el tiempo con el hijo y también perder el tiempo de espacio propio. Claro. Yo creo que ustedes llegaron con un súper buen acuerdo. Un buen equilibrio. Súper civilizado, una cosa que no todo el mundo logra. Pero se puede, se puede, de verdad que se puede. Igual yo creo que de repente pasa que también muchas mamás son más aprehensivas y que no los quieren. Sí, pero o sea, ahí ya no me puedo meter porque es edición de cada uno, ¿no? No, obviamente. Claro. O sea, hay gente ahí, generalmente mamás, porque somos las que más salimos jodidas siempre, ¿no? Sí. Como que hay muchas que nos sueltan. Claro. Como que creen que el marido no... No lo va a hacer bien. No lo va a hacer bien. Entonces, como no se lo dejas, obviamente, pues no lo va a intentar y no la va a cagar y no... Yo creo que hay que dejarlo, dejarlo, echa a perder un poco y aún aprende así también. Pero ¿tú te consideras una mamá muy aprehensiva? No tanto. ¿No? Para ciertas cosas. Yo, claro, en la relación yo sí soy un poco más policía. Pero porque yo tengo más paciencia. Ya. Más paciencia para... Como no para educar, sino para disciplina, ¿no? O sea, Vicente me puede llorar una hora y yo no le voy a dar lo que quiere porque no, ¿ya? Claro. El panche es como más flexible, como que le cuesta, entonces ahí yo soy la que pone la mano dura. Pero nos reforzamos entre los dos también. Claro. Yo le digo, si le estoy diciendo que no, no le digas tú que sí, por favor. Entonces ahí... Eso sí es súper importante porque, imagínate. Bueno, eso va a haber que tomarlo, ¿cierto? Sí. Conversarlos. Oye, y otra cosa que hay que decidir cuando uno ya está por separarse es como con qué quedarse. Ah, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Y muchas veces la gente se queda con cosas que no le caben. Sobre todo si optan por achicarse a un espacio más pequeño. ¿Tú te quedaste con algo o decidiste dejarlo? No, de hecho yo... ¿Qué me llevé a mi escritorio? Fue lo único que me llevé. Pero por un tema... Yo igual soy más relajada, como... Tampoco soy cero conflictiva. Dije, si él se quiere quedar con las cosas... O sea, igual si lo necesite, ya sabes. Y él estaba también dispuesto a apoyarme. El comedor que teníamos, lo compré yo, me acuerdo. Y él me dijo, llévatelo, tú lo compraste, ¿cachai? Pero es de seis personas. Y a mí como que no me cabe en mi espacio. Y le dije, mira, te lo quedas tú y me compras uno más chico. Y así fue. Como que igual fueron negociando cosas. Pero sí, tuve que comprar la cocina, el refri, la lavadora, la cama... Son un montón de cosas, ¿eh? Pero... Y creo que cuando uno está pensando en cómo cambiarse de casa, de repente no contabiliza todas esas cosas. No... Como que ya las cosas... Va a ser de repente... Como, no sé, tener como una cama donde dormir. Un refrigerador para hablar de la comida. Una cocina. Un sofá para sentarse. Claro. Cuestan. Y de repente uno no presupuesta. Es todo ese elemento. Sí. Algo tan simple como en la mini piner. Claro. Tan simple como en microondas. Ahora, hasta este minuto no tengo microondas. Me las he arreglado sin microondas. Pero son las cosas como que... Como que no las contabilizas. No sé, la cocina. Claro. Hay que comprar una cocina. Claro. Este departamento no venía con cocina en Potana. No. Entonces tú tuviste que comprar una cocina aparte. Sí. Todo, todo. Claro. Son hartos los gastos, ¿no? Sí. Pero benditas tarjetas de crédito. Claro. Y en ese caso tú decidiste solamente gasté el escritorio, nada más. Claro. Sí. Porque la cama... Ya. ¿Para qué dejarlos en cama? Claro. Como también me quise evitar el conflicto. Sí. Y también afortunadamente puedo decir que tenía la capacidad de hacer este cambio. Tenía ahorros, tenía bonos que me habían llegado. Ah, ya. Justo te decía, me llegó... Milagrosamente hubo un Black Friday, algo hubo, que todo me costó bastante barato. Mmm. Y bueno, tarjeta de crédito nada más. Claro. Qué bueno que aprovechaste ahí para poder equipar tu departamento. Oye, ¿sabes qué es un súper buen lugar? El Facebook Marketplace. Sí. Es que yo creo que muchas veces uno no piensa en la opción realmente de comprar cosas usadas. Y hay cosas que están impecables. Sí. Bueno, claro, yo la cocina la compro usada. Porque dije, no sé, el refri igual es como caro, como para que se echa a perder. Como ese tipo de cosas. Ah, claro. No sé, el refri, la lavadora, ese tipo de cosas que igual cuesta. No duda. Como que sí, como igual quiero la garantía. Pero la cocina que más le puede pasar. Entonces esa. Y de hecho me compré una de estas Bosch así como alemana, no sé qué. Ya. Súper barata para lo que es. Claro. Y cuando el gasfitar me la fue a instalar, me dijo, oye, pero tiene parilla, tiene grill, no sé qué. Y yo, ah, mira, no sabía. Y, no sé, el jueguito de terraza, esas sillitas de metal. Igual. Me costó como 20 lucas. Bueno, yo creo que en general el tema de muebles y decoración es súper útil comprar usado. Sí. Porque uno compra por la mitad o menos. Sí. Entonces los precios que podéis conseguir cosas son muy buenas. Y de repente, sobre todo cuando la gente necesita como vender como por urgencia. Sí. Encuentra, sí. Es el momento preciso. De hecho, conversaba con uno de los creadores de una aplicación de transporte y me comentaba de que había surgido la necesidad porque muchas veces la gente veía que, no sé, por ejemplo, en Chiguría pasaba que tenían que, la gente empezaba a vender cosas como porque tenía, se cambiaba de casa, se iba, y necesitaba hacerse las cosas rápido. Claro. Y las vendía en nada. Sí. Y el tema es que... Como las mueves. Sí. El tema es como, el que se las lleva primero, se las lleva. Sí. Eso me pasaba a mí, claro, que yo quería, como no tengo auto y tampoco pancha, como que no había, y encontré, creo que es la misma aplicación que estamos pensando, la encontré súper tarde. O sea, ya que tiene todo de corona, era como... Claro. Porque ayuda mucho, porque de repente, claro, es como, ya, listo. Se ve por él. Sí, voy a buscarlo a alguien a buscarlo, ahora, y listo. Sí. Entonces, yo creo que es súper buen dato el que tú comentas, como andar mirando las cosas usadas. Y además que hay que estar muy atento porque todos los días surgen cosas nuevas. Sí. Entonces, hay que ir aprovechando. La tecnología a nuestro favor. Sí. Y yo creo que hay que atreverse con las cosas usadas. Mucha gente tiene un prejuicio. Sí. Como que no son tan buenas, que le pueden fallar y todo. También la Cuaniquem, también en esta... Ah, es un buen dato. Es un buen dato. Yo también lo conocí porque tú lo compartiste en tu red. ¿Viste? Influencer. Sí. Muy influencer. Teco blogger. Pero me acuerdo que una vez... ¿Qué es la tienda Cuaniquem? Eh... ¿Qué es la tienda? Para los que no saben... Bueno, yo no tengo nada que ver con Cuaniquem, solo la conozco. Muchos me han preguntado. Muchos me han preguntado. Bueno, yo la conocí porque donde yo vivía antes con Pancho, al lado hay una, literal, al lado de mi ex casa. Eh... Y son estas tiendas de Cuaniquem, que es la fundación para niños quemados, si no me equivoco. Sí. Que abrieron estas tiendas donde tú donas tu ropa. Tú vas y dejas tu ropa, accesorios, libros, lo que se te ocurra. Sí, cosas de casa y todo. Y ellos, claro, las ven si están buenas y las venden. Y todo lo que sea esa ganancia es para los niños, donación para la fundación. Claro, Cuaniquem. Y hay libros, no sé, a Luca, dos Luca. Sí. Libros, en inglés, en español, hay muebles, coches de guagua también, hay mucho cunas. Sí. Y como que la gente dice, tú no sabes qué hacer, no sabe, o no la quiere venderle a lata y la regala. ¿Sabes que nosotros hemos comprado ahí? Juguetes. Juguetes también. Porque muy baratos. Sí. Le das una buena lavada y chao, qué mal le puede pasar. Claro. Y además que los niños... Y ropa para los niños también. Al bicho le he comprado porque, bueno, bueno, tú tienes de la misma edad casi. Claro. Entonces, nada, les dura... De hecho, nuestros hijos tienen dos días de separación para el cumpleaños y la misma edad. Sí. Entonces, claro, le pones un zapato y al de 100 y no le queda. Entonces, ya, chao, le compras uno de Luca, de Luca. Sí. Es súper útil. Yo creo que hay que perder ese miedo. Como atreverse a comprar cosas usadas, de verdad que uno puede encontrar cosas de súper buena calidad, a muy buenos precios. Bueno, esta blusa, no la están viendo, pero esta blusa que tengo cuesta la compré. Me sale como dos lucas. No te puedo creer. Te lo juro. Sí. Es muy barato. Sí. Fan, fan, fan. Sí. Y, bueno, yo creo que hay otro tema que es cuando, en el caso en el cual uno decide quedarse en el lugar, es deshacerse de las cosas del otro. Ah, ahí sí, no sé. Pero me da mucha risa porque, claro, yo, la que es encargada de la decoración de esa casa era yo. Ya sabes, decoblogger, te voy a quitar la vela. Sí. El Pancho es diseñador igual que yo. Somos diseñadores gráficos. Entonces, igual, tenemos buen gusto. Pero yo creo que compatibilizar los gustos es muy complicado. Exacto. Entonces, mi departamento, como está ahora, que lo pueden ver en mi Instagram, yo creo que a él no le gustaría, es muy colorido. Lo hiciste como, claro, a tu pinta. A mi pinta, pero a mi pinta total, como que ya yo, antes era como, oye, ¿te gusta esto? ¿No te gusta? Igual lo compraba. Ya. Pero pensaba más en sus gustos también, de que no le fuera a chocar. Y ahora fue como, que me gusta a mí. Chao. Sí. Sí, de lo que me gusté y estoy feliz, me encantaba. Oye, ¿y tú no dejaste cosas en la casa de Pancho? Dejé cosas. Es que tampoco tenía cosas. Acuérdate que yo vine así, sin nada. Ah, claro. Entonces, como, lo único mío era mi escritorio. Pero bueno, tú robé cosas así, me imagino. Pero claro, no... Así como que digas algo mío, como, me lleven mis plantas. Claro, no sé. Yo, por ejemplo, todavía tengo cosas guardadas en la casa de mi mamá, como de... Pero de antes, toda tu vida. Claro, de toda la vida. Cosas que ya no me llevé. Sí. Pero claro, yo creo que pasa mucho eso, que cuando uno termina es como... ¿Qué pasa con estas cosas que están aquí? No, yo no tenía tantas cosas, en verdad, así que... Claro. Pero yo creo que una buena opción es, de repente, también, como por un tema energético. Sí. Es llegar y decir, ¿sabéis qué? Mira, aquí están todas tus cosas. Llévatelas. Es que también, de repente, uno tiene que hacer un quiebre. Sí. ¿Cierto? Y yo creo que también es buena idea, de repente, renovar la casa. ¿Ya? Porque en tu caso, tú te fuiste y partiste de cero. Sí. Pero cuando uno se queda con el espacio, y de repente tienes como, no sé, el sofá que te acuerda un momento, la cama que te acuerda un momento. Como todas estas cosas, como que igual tienen mucha carga. Claro. No, de hecho, igual, justo antes de separarnos, cuando estábamos antes de las conversaciones, yo ya había empezado a redecorar la casa. Sí, me acuerdo. Claro. Entonces le dije, oye, ¿me debes toda la pintura? Porque yo pinté, bueno, yo soy súper chasquilla, yo hago todo. Ya. Menos electricidad, me da mucho miedo. Pero yo pinté con una amiga que también es decoradora, me ayudó a elegir cosas. Como que elegiste, la dejé, súper linda. Linda. Mandamos a hacer un mueble, como... Bueno, ese lo pagó él, porque al final se iba a caer. Ya. Ahí decidimos que ya, chaval, dije, lo pagas tú. Ya. Pero igual le hicimos un... No se lo dejé tan como estaba antes. Claro. Se lo dejé renovado. Ah, y tú se lo renovaste antes. Mira tú, que generosa. Que generosa. Se lo decoraste para... Pero claro, estaba decorado con mis cosas. Entonces cuando yo dije, a ver, permiso, este es mío, este piso es mío, esta planta es mía. Me dice, ¿te vas a llevar todo? Y digo, sí. Yo lo compré. Adiós. Y soy las plantas. Le dije, ¿qué plantas? Si son mías. Tú ni las regabas. Pero igual yo creo que ahí se... Pancho se me está escuchando con mucho cariño. Como que hice una cuenta. Le dije, ah, ya viste todas las cosas que uno... El detalle que uno ponía. Sí. Mis cuadros. Bueno, para su cumpleaños le regalé unos cuadros. Súper dato. De un retail que venden como el muro de galería hecho. ¿En serio? No sé si te lo voy a mostrar. Ah, mía. Viene la caja. ¿Ya? Como con 7, 8 cuadros de estos tamaños. Y ahí de dorados negros, no sé qué. Y le dije, toma, tantos cuadros que querías. Aquí están. Aquí están. Decora tú. Sí, decora tú. Entonces, yo creo que igual se la deje bien. Claro. Ya él como la quiera. Pero igual yo creo que realmente uno quiere ponerle también un toque propio. Sí. Porque yo creo que me imagino también en ese escenario. Mira, pucha, yo lamentablemente Rodrigo no puedo estar acá. Porque yo, a mí no me ha tocado. Yo llevo 14.000 años casado. Entonces, no sé lo que es separarse. Esperemos que nunca. Esperemos que nunca me toque. Pero, pero yo creo que también pasa que cuando, no sé, si tú te quedas con la casa y te toca, yo creo que uno igual quiere darle una onda propia. Como a ti te pasó como tú partí con tu casa, partiste de cero, tú podías elegir lo que quisieras. De repente, a lo mejor él se ha llegado con muchas cosas de edad que a lo mejor igual era más bien de tu gusto. Claro. O a lo mejor tú le habías dicho, sí, sí, esto combina, ya listo. Claro. ¿Cierto que no te gusta? Sí. Preguntando como Pinocho en Shrek. Ah, sí. Bueno, algo que nos pasó antes, porque cuando nosotras nos fuimos a vivir juntos, no teníamos nada. Y heredamos muchas cosas de un tío de él que justo, esos tíos que se pueden comprar departamentos. Y dijo, quiero renovar todo. Y nos regaló muchas, de hecho nuestros muebles eran muchos heredados, ¿no? Teníamos como esta de las cajoneras, como, no sé cómo le llaman ese gigante. ¿Dónde va la tele? Ya. Los veladores eran como súper antiguos. Y hace como un año igual decidimos como que elegiría a nuestro gusto. O sea, sí, de los dos, porque que sea más nuestro. Claro. Entonces igual cuando una pareja joven como nosotros empieza de cero igual le puede pasar eso. Como que recibe de todos lados. Sí. O sea, agradecido también, obviamente. Pero igual uno le quiere meter su onda. Sí. Así que igual pasamos por esa etapa de querer personalizar más el lugar. Claro. Yo creo que uno tiene esa necesidad de tratar de hacerlo como que se sienta propio. Que tú digas, pues está en mi casa. Claro. No es mía, ojalá fuera mía. Pero ahí vivo. Claro. Cuando uno vive en el espacio es como, es mía. Es como, de repente, no sé, pintar la muralla de un color. Sí, súper. O poner los cuadros que te gustan, no sé. Como tener como que a lo mejor cosas. Y sobre todo, no tenés que andarle preguntando al otro. Sí. Qué vas a hacer. Claro. Porque a veces mucho como que uno está como, pero qué pensar. Y si no le gusta. Como que a lo mejor es el momento. Sí. De hacerlo a la pinta de uno y poner lo que uno quiera. Es súper entretenido. ¿Cierto? Bueno, y en tu caso también tú dejaste que tu hijo como participara en la decoración. ¿Cierto? Claro, bueno. Como han escuchado, tengo un hijo, tenemos un hijo, Pancho. Y él también va a terapia por temas de fonaudiología, bla, bla, bla. Temas externos. Y le preguntamos, oye, ¿qué hacemos para que no sintiera tanto este cambio? Porque al final es un cambio muy grande. Claro. Porque en casa de su papá es su casa. O sea, ahí nació, ahí todo. Pero cuando vaya la mía, tiene que sentir la suya. Claro. Entonces, un tip que me dieron, que si le sirve, es ponerlo a pintar. Aunque pinte mal, tú le das una brocha, un rodillo, y el bicho estaba pero fascinado. Y yo le decía, esta es la casita de la mamá, donde vive Vicente. Igual como lo vas terapeando. Sí. Lo llevé como a comprar cosas para él, no sé, un juguete para su pieza. ¿No? Le compré esas carpitas de... Sí, yo te vi ahí en ese sector. Sí, también. Oye, y las sábanas, ¿no? Hay que comprarle unas cositas de, como de cohete, ponerse un tema. ¿Le dijiste que eligiera él? Eso, bueno, no estaba conmigo cuando lo compré. Ya. Pero igual le dije, esto es tuyo. Ah, ya. Y tuyo es tu pieza. Y él, y me pasó que me agarró unos stickers y empezó a pegarlos él. Ya. Horribles los stickers, pero decía, este aquí, este acá. Entonces, como que decoró con sus stickers, ¿no? Sí. Yo creo que es buena idea como dejar que los niños sean parte de la creación. Sí. Pero es coseto al límite. Claro. Por ejemplo, lo que yo quiero es como darle opciones. Por ejemplo, yo le presento dos buenas opciones. Claro. Totalmente. Y como que finalmente le escoge. Sí. Entonces igual siente que está tomando decisión en la evolución de su espacio. Sí. Pero de decisiones que ya están con cierta curatoría. Prehecha, sí. ¿Cierto? Que uno dice como, ya, bueno, no. Sí, porque te dicen, no sé, quiero llenar de stickers toda la muralla de la mujer. Es como, no. Bueno, no, en verdad. Claro. Pero eso es un tip de papás, ¿eh? Ojo, que cuando, pon tú que no quiere comer, no quiere tomar jugo o no quiere vestirse, tú le das la opción. Y él ya cree que está eligiendo, pero no está eligiendo. Ya que te quieres poner pantalón azul o rosado, no sé. Y ahí ya va a saber, va a creer que eligió. Sí. Es un buen tip para la vida. Sí. Bueno, y con las paredes también funciona. Y bueno, maternidad está. No sé. Sí. Porque yo creo que siempre es bueno como plantear alternativas. Sí, sí, sí. Más que llegar como en blanco, así como, oh, es que no sé. Son todas las opciones del mundo como decir, no, mira, tengo estas opciones, escoge. ¿Cierto? Bueno, yo creo que hay ciertos espacios que son más conflictivos cuando uno se separa. A ver. Puntualmente yo diría, el dormitorio. El dormitorio. El dormitorio. Yo creo que si hay algo que uno tiene que cambiar, es el dormitorio. La cama. La cama. Claro. Yo no sé, hay gente que dice, no, me ha tocado así, como no, no quiero la cama, no quiero nada. Una vez hicimos como un revenge decor. Un cliente que se separó y quería, no quería nada. No quería nada de su ex, así como que se deshizo de su cama. No quiero una cama nueva, no quiero sábado, no quiero una almohada, nada. Es que igual. Es que igual tiene una carga. Todo el rato, sí. Entonces, yo he sabido varias personas que, amigos que también lo han hecho. Y es como, no, después de separarse no quiero nada de ahí. Sí. Bueno, yo, claro, yo cuando me tocaba comprar a mí la cama, fue como, no, en verdad, voy a comprar una mía nueva. Claro. Todo nuevo, o sea, ojalá. Qué bueno que pude también, tuve la oportunidad de hacerlo todo nuevo. Y pasar el incienso, el palosante. Es algo que vale la pena comprar nuevo en la cama. Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que los resortes igual se desgastan. Yo compré una de estas que vienen enrolladas. Ah. Maravillosa. ¿Qué tal? La recomiendo mucho. Mucho. Porque al dicho le compro... ¿De la marca nacional? Eh... Ay, no sé. ¿Puedo decirla? No la nombré. No la nombré. No la nombré. Solo quería saber por qué. Vamos a pasar el dato. Está en mi Instagram. Yo conozco hay unas extranjeras y hay unas nacionales. Pero, ¿te gustó? Me gustó porque cuando al bicho le íbamos a comprar su cama, cuando hizo la transición de guagua a niño grande, dije, no le voy a comprar un colchón nuevo barato. Si es la cama que va a usar, ojalá hasta que esté más grande. Entonces, hay que invertir también. Y le compramos uno de estos para él. Ah. Y dijimos, oye, es más rico que el nuestro. Claro. ¿Qué onda? Y ahí lo probé. Y cuando vi que me iba a comprar uno, dije, quiero el mismo que el de mi hijo. Porque son muy buenos, de verdad. Se los recomiendo. El sistema, no sé, que la espuma... Claro. Pero bueno, yo creo que el tema de como, por lo menos, cambiar toda la ropa de cama. Yo cambiaría, sí. Creo que cambiar la sábana, el plumón, la almohada, todo ese tipo de cosas. Que además tampoco son lo más caro. ¿Ya? Pero que es lo que ayuda como que de verdad que el espacio como que cambie su... Su onda. Su onda. ¿Cierto? Sí. Y en verdad en sábanas buenas. Por favor. Ojalá de más de 300. ¿Sabes qué? Eso hace tanto la diferencia. Les juro que sí. Pero no solo, yo creo que no solo la cantidad de hilos, sino que también, por ejemplo, escoger como una buena calidad. Mira, de hecho, yo creo que compré unas sábanas que son de Canon, que son de 300 hilos, pero son de bambú. Y son increíbles, increíbles. Tengo sábanas en mi casa de mil hilos. Estas son más, las de bambú son más suaves. Sí. Entonces, como que tiene que ver mucho como con... Igual hay una relación precio-calidad, ¿cierto? Claro, estas sábanas igual son más caras, pero de verdad que son exquisitas. Entonces, yo creo que compré unas buenas sábanas, esas sábanas que tú te metes... Sí, que te metes. Igual yo me compré un plumón así delicioso. No, ahí sí le metí, como que fue lo primero que invertí y dije, aquí uno descansa, aquí uno lo pasa bien. Claro. Entonces, uno se merece llegar a su cama. Es que se sienta como un hotel. Uno merece llegar a su cama después de un día así como, ay, ya te quieres meter y como, es tu espacio, por favor inviertan en su cama, vale la pena. Sí. Oye, ¿a ti no te pasó eso de que... Yo sé que mucha gente lo hace, como que se separa y es como ya, y me quedo durmiendo con el hijo. Ya, como durmiendo con él. ¿No hiciste eso de que pasara que Vicente dormiera contigo? Ah, pero el primer día no. Ya. Sí, pero mientras le armaba su cama porque todavía no tenía su... Ah, porque tenía su cámara. O sea, tenía su cama pero no le había comprado sábana ni nada. El cubre colchón, porque con un niño es muy importante el protector de colchón. Sobre todo si es un colchón nuevo. Ajá. De hecho, funcionó porque el primer día que no me conocí su pipi. ¡Uh! Pero tenía mi protector de colchón. Ah, muy mal. Y sí, igual para regalonearlo, porque igual es un espacio nuevo para él. Claro. Como para mientras se adapta, pero el bicho tiene, bueno, tengo la ventaja de que él duerme en su pieza. Ah, ya. Él ahora... Y está acostumbrado ya. Sí, está en casa con su papá, duerme en su pieza, en la mía... Duerme en su pieza. Claro, el día del niño ayer se quedó conmigo, obviamente, para regalonearlo, ¿no? Pero es que yo creo que mucha gente realmente llena el espacio que desocupa la pareja y meten ese espacio a los hijos. Ay, no, yo no. Hay gente que deja a los hijos años. No, no. Pero bueno, igual es como... Es como no tanto llenar el espacio. Pero igual les gusta el gallo, no sé. A mí hay gente que dice, ay, odio que se meta a mi cama, pero a él me encanta que en la mañana, que él se para, hace pipí en la mañana y se va a meter a mi cama. Y es como rico, regalonearlo. Yo creo que es rico. A mí también. Me encanta eso. De hecho, mi hijo últimamente se está pasando bien sencillo. Pero, no, pero yo creo que me refiero no a como una cosa esporádica, sino como que es como que estoy llenando el vacío con el hijo. No sé, ni cosa o no. No, claro. No sé cómo será otra persona. Pero claro, pero mucha gente, yo he escuchado que les pasa realmente, que hacen ese tipo de cosas. Igual finalmente aquí estamos hablando de decoración, pero esto ha sido como la terapia. Terapia sentimental con bloc del decorador. Sí. Y bueno, otro tema que tenía notado es pintar la casa, algo que tú ya habías hecho y que en realidad fue súper bien. Porque de repente, yo siempre he dicho que es la manera más fácil de cambiar cómo se sienta el espacio. Pero totalmente. Y económica también. Sí. Tu departamento que ganaste no era blanco. No. Tenía este color amarillo viejo. Sí. Es como beige. Sí. Que no entiendo qué color es. Porque es como un blanco amarillento. Pero en verdad es un color real. O sea, no es que se puso amarillo. Es así. Es así. Pero bueno, tú debes saber por qué. Es porque es más barato. Es que en los 90 estuvo muy de moda. Y la gente está pegada con eso. Pero está como recién pintado. Sí, es que hay gente que todavía usa ese color para pintar. ¿Es más caro el blanco? No, para nada. Ah, entonces yo decía por qué. No, yo fui. Bueno, tengo una tienda ahí cerca y me compré uno. Y dije, no, chao. Y me puse a pintar con el Vicente. Ya. Y de verdad que cambia, pero mucho de ese color. Y ¿sabes qué? Mira, mucha gente no lo hace. Dicen, no, estoy arreglando, no puedo pintar. Y todo. No va a salir. A mí me dijeron que no podía hacerlo yo en las murallas. Y en último caso, mira, después tú tapas uno. Sí. Yo siempre digo que el tema es como que uno tiene que entregar las cosas como se las entrega. Sí, eso es todo. Entonces, el día que la vaya a devolver, va a tener que pintar y dejar todo como estaba. Pero mientras tanto, hay que aprovechar el espacio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y pintar ayuda mucho como a cambiar la onda, como que de verdad se sienta otra cosa. Sí. Por ejemplo, a Rodrigo le pasó que él se separó y él se quedó con el apartamento. Ya. Entonces, después de eso, le hizo un cambio de look completo. Claro, bueno, teniendo la expertise. Claro. Dice, por ejemplo, pintó una muralla así como azul oscuro en el libro. Me encanta. Y puso un papel mural floreado, como que hizo así un cambio total, total en la casa, como que se sintiera muy diferente. Sí. Y yo creo que realmente como haciendo esos pequeños detalles, no hace falta hacer todas las cosas. No, pero con una pintura. Claro. Un color así. Ay, me encanta. Aparte yo soy como súper arriesgada para nosotros. O quizá cambiar algunos cojines o algunos detallitos que le dan color ayuda mucho a que se sienta como tuya. Sí, en verdad uno tiene que invertir tanto como cree. No. No, no para nada. Con una cosita se hace un cambio, de verdad, se los juro. Sí, además que bueno, si van a lugares a comprar cosas baratas. Si escuché en el último podcast, ahí estuvimos hablando como sobre las picadas. Ah, bueno, con la reina de las picadas. La reina de las picadas. Con la lady vanga. Sí. Así que vimos muchos lugares baratos donde también uno puede comprar cosas. Sí. Como que no se trata de gastarse la vida en decorar la casa, sino que se trata como de gastarse la vida. ¿Cierto? Y hay ofertas. En los retails siempre hay ofertas. Claro. Y están los ciberblad y los no sé qué. Siempre hay. Sí. Y si no están ahí, ahí por el centro hay lugares nuevos. Pero yo creo que sí, si estamos de acuerdo en algo, es que es importante como cambiar la onda que tiene una casa cuando uno ya no está emparejado. Sí, totalmente. Porque es necesario que dan un giro. ¿Cierto? Sí. Porque es un nuevo comienzo también. Aunque haya sido algo bueno, o sea, vaya en buena. Claro. Igual como psicológicamente tienes que saber visualmente que estás entrando en otra etapa de tu vida. Es como cerrar la etapa. Ya no es la casa que teníamos juntos. Claro. Ahora es mi casa. Sí. Totalmente. Entonces como que se sienta como mi casa. Sí. Y a partir le digo, y a Alicia Pancho le digo, y tú ya. La verdad que tenemos, pocos de esos amigos tienen departamentos solteros. Sí. Y bonito, como te lo dejé bonito le digo. Igual como que habla muy bien de uno que tenga su casa bonita, encuentro. Sí. Es como que... Que le meta onda. Y es rico como llegar a la casa y sentirse a gusto. Sí. ¿Cierto? Como yo creo que igual es fome llegar a la casa y como decir, pucha, esto me recuerda a miel. Este sillón que cogió miel. Sí. Claro. Como que... Ese sí porque yo lo compré. Claro. ¿Y tú le vendiste el futón anterior que tenías o no? No, no lo... Ese lo compró. Se lo regaló alguien. Ya. Pero igual se compró otro. Ah, ya se compró otro. Ah, ya. Yo me acuerdo que tú estabas en proceso como de vender el antiguo que tenías. Sí. Para que te entregaran el nuevo. Claro. Ah, ya finalmente se compró otro. Se compró otro. Claro. Así que... Igual él... Yo creo que estaba buscando como meterle onda. Sí. Ah, qué bueno. Le voy a ayudar. Le voy a dar unos tips. Es parte de... Yo creo que es parte también de la... De cerrar el ciclo. Claro. Es como reamar el espacio. Sí. Yo siempre he comentado que hay dos casos muy marcados. De la gente que después de separarse como que se enchula a sí mismo o se enchula la casa. No, yo creo que yo enchule mi casa. A lo solo cuando ha tocado varios clientes de repente que no han contactado como después de separarse y que quieren arreglar su casa después de separarse. Mira, qué buen negocio. Sí. Y yo creo que a muchos cirujanos plásticos también les toca... Claro. Ahí hay que pasarse el dato. Mira. Claro. Le vas a los cirujanos a tu tarjeta y viceversa. Porque mucha gente... O a los abogados también. Hay que ver la gente que elige. Como allá. ¿Dónde? ¿Qué queda? Quiero meterme la plata en mí. No. Yo creo que... Bueno, cada quien vive su separación. Cada quien ve cómo vive su separación. Y en mi caso le metí onda a mi casa. Claro. Porque aparte es... También es mi casa y de bicho. También quería que fuera su casa bonita. Para los días que esté conmigo. Exacto. Que nos sintiéramos en casita. Sí. Es importante. Es importante eso. Y bueno, con esto ya estamos cerrando el tema. Te quería agradecer mucho, Alexa, porque me encantó conversar contigo. Qué pena que Rodrigo no nos pudo acompañar en este bloque. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar. Exactamente. Debemos seguir produciendo. Así que muchas gracias. Y por favor, cuéntanos los datos también para que toda la people te pueda seguir. Me pueden seguir en arroba maternidarks. Es D-A-R-K-S. Y bueno, en todas las redes sociales con el mismo nombre. Punto com, Twitter, bla, bla, bla. Así. Ahí también les dejé mis tips. Ya ven que le estoy haciendo la competencia a Aldo. Me pueden contratar. No, mentira. Mentira, mentira. Pero ahí les dejé mis historias destacadas. Están los tips de mi mudanza, de dónde compré cosas y eso. Así que ahí lo pueden ver y seguirme si quieren. Y si no, pues no me siguen. Pero muchas gracias por la invitación, Aldo. Lo pasé súper bien. Gracias, Alexa. Muchas gracias. Adiós. Ya por fin se nos sumó Rodrigo. Así que ahora vamos a leer algunos comentarios. Igual yo quería hablar de mi ex. Eh... Pucha. En verdad... Bueno, hay hartas publicaciones donde yo he hecho eso. Sí, sí. Pero sí, había hartas... Mira, tu ex se lo perdió. En verdad, la gente se lo perdió. Tengo muchas ideas, pero bueno. Queda para nunca. Pero bueno, cuéntanos, Rodrigo, los comentarios. A ver. Bueno, hay una chica que nos pidió que fuera anónimo. Porque claramente por su tema de ex. Dice... De hecho, yo lo empecé a seguir el año pasado cuando me separé. Me sirvió de terapia. Después de 15 años de relación, tengo 30 nomás. Todo parecía estar estancado. Hasta que remodelé con pocas lucas. Y gracias a ustedes los amo y eso... Ah, y eso. Eh... Después dice... Bueno, lo primero fue la cama, luego el living y cocina en este orden. Cada cuadro que colocaba era una herida que sacaba. ¡Uy, qué lindo! Yo aquí tengo un comentario de Mujer y Media. Dice... Yo me compré nuevo depa a los días de haberme separado del papá de mi hija. Y no me llevé más que ropa de ambas y nuestros libros. Ok. Con todo lo de la nueva vida, a mi estilo, fue una mierda. ¡Oh! Compraba sin pensar. No sé. Era raro pensar de a uno. Creo que me costó mucho armar, reencontrarme con mi estilo. Pero... Igual siento eso un poco del que uno compra por comprar. Sí. Pasa mucho, ¿no? Pero seguí, seguí, seguí. Y bueno, en algún momento... Y bueno, en algo es constante evolución. Pero puedo decir que no hay influencia exísticas en mi depa. Así que ella borró completamente todo lo recuerdo. Muy bien. Sí. Ahora, igual como te decía, igual uno de repente tiende a comprar. Así como que me des compra compulsiva. Cuando tú terminas, yo lo hice. Pero... ¿Sabes qué? Igual. Es terapia. Sí. ¿Tiene otro comentario? Por supuesto. Caterina Moraga dice... Yo, cuando terminé con un antiguo pololo, le comencé a aplicar al Feng Shui para potenciar el amor. Me quedó... ¡Súper chulo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí tengo el bebé. Arroba Feruri Ben. Hola, chiquillos. Mis papás se separaron hace casi un año, aprox. Y mi hermana, mi mamá y yo nos quedamos en la casa. Para renovar el ambiente, pintamos toda la casa y junto a mi hermana le regalamos a mi mamá un respaldo, veladores, quilt, cojines para renovar el dormitorio. Fue como para que ella sintiera que había comenzado una nueva etapa en su vida. Se sintió muy feliz con la sorpresa cuando vio todo distinto. Yo creo que en realidad eso es súper clave. De hecho, lo estuvimos conversando con Alexa de que el dormitorio es como uno de los elementos que uno tiene que cambiar sí o sí cuando se separa. Porque tiene demasiada carga, ¿no? Eh... no. O sea, yo en mi experiencia nunca cambié como mi departamento, mi... ¿Pero la ropa de cama? No, tampoco. ¡Era mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era mía! No, no, no. Rodrigo, muy superado. Sí, no, no, no. Pero sí como que cambiar las cosas que uno ve siempre. Es que también depende mucho del tipo de rupturas. Hay rupturas que son más... que más te duelen. Claramente ahí tenés que, ojalá, cambiar todo. Pero si no tenés tantas lucas, empezar de a poco. Claro. En verdad, como que... Bueno, nos contaba Alexa antes que se fuera que, en verdad, decía, puxa, me falta esto, esto, pero de a poco. O sea, en verdad, como que tenés que ir sacando las cosas de a poco. Y efectivamente, como decía una de las chicas de los comentarios, que hay que ir cerrando la herida poco a poco. Cada cuadro, cada cojín que uno pone, va a ser como que... efectivamente se raye un poquito la herida. Claro. De todas maneras. Y la superación. Viva la superación. Vamos, Rodrigo, ahora con nuestra sección favorita. ¡Metinca! ¿Quéetinca, Rodrigo? Esta semana Metinca sobreponer alfombras. ¿Por qué lo pongo así? Porque muchas veces hay personas que tienen alfombras más chiquititas y tienen que comprarse una alfombra más grande. Claro. Entonces, si tienes una alfombra que realmente te gusta y es más chiquitita, no todo es tan terrible. Porque puedes comprar una alfombra grande que te sirva de base y que finalmente puedes tener una alfombra correcta y tienes la alfombra chiquitita que te gusta. Sí, qué lindo. Nosotros lo hemos hecho un par de veces. Una vez la pusimos como arriba de una alfombra colorida, arriba de una sisal, y otra vez pusimos una alfombra de cuero de vaca, arriba de otra alfombra. Esa es la que más me gusta. Aparte que la alfombra de abajo no necesariamente tiene que ser así como full color, ¿no? Que puede ser un color plano y la de arriba es la que te va a dar el color. Claro. A mí me gusta mucho esa onda del cuero de vaca tirado. Sorrida de animalistas, pero a mí me encanta el cuero. Así que cuero de vaca arriba y abajo quizá una alfombra de sisal. No sé, precioso. Sí, bonito, me gusta. Y a ti, Donaldo, ¿qué te trinca esta semana? Uy, a mí me trinca los azulejos hexagonales. ¡Ay, qué lindo! Tú una vez quisiste hacerlo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que antes no sabía dónde vendían, pero ahora tengo un dato buenísimo. Y de hecho lo vi en el Instagram de Viva la Casa, para que le eche una mirada, porque son unas chicas que están robando una casa antigua en Providencia y la están construyendo, no sé bien en qué, pero la van a transformar completa. Y estaban poniendo este tipo de azulejo hermoso. De hecho querían poner un pasillo como con esta mezcla de... así como en blanco y negro, como tipo panal. ¿Sabes cómo se ve bonito también en el piso? También en el piso, pero como cuando haces la separación entre materiales. Por ejemplo, tenéis como piso flotante o madera y que como que de a poquitito se va apareciendo en la cerámica. O lo otro que yo he visto también es como la degradación de colores, como transición de un color al otro. Por ejemplo, que se funde desde el blanco hasta el gris, por ejemplo, y cómo se van intercalando para formar esas transiciones. Queda súper lindo. Así también podría ser como de sirena. Sí. Es que eso lo hemos visto en baños. Sí, en los muros quedan súper lindos también. Ya, delicioso. Y me gustan. Me gusta como que creo que es un elemento como que antiguo, pero que vuelve. Se ve muy full tendencia. Sí, full tendencia. Bueno, y ahora vamos con la sección favorita de la People. ¡Amiga no! Bueno, y en este capítulo voy a hablar de los comedores que son iguales a las sillas. Los comedores a juego. Juego, comedores a juego. Eso, amiga no, realmente no. O lo que podría hacer es, por ejemplo, si tienen el comedor igual que las sillas, quizás pueden pintar la silla. Quizás pueden retapizar la silla y se ve totalmente distinto. Claro. La idea es poder dar una intención al comedor que no se vea todo plano, porque si no se ve fome y al final termina ahí como aburriéndote. Claro. Es fome. Es fome. O lo mejor, lo mejor es lo que hacemos nosotros, compramos la mesa aparte de las sillas. Y las sillas, ponemos distintas sillas. O sea, es mucho más personalizado, más único. Sí. Además que hay tantas opciones. ¿Para qué cerrarse con un juego de comedor? Aparte que a veces hay un... Escuché por ahí que incluso hasta salía más económico. De todas maneras. De todas maneras. Sí. Así que eso, el composé de mesas de comedor, el comedor a juego, amiga, no. Ajá. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que estuvo bien detenido. A ver, nos metimos en un tema bien conflictivo. Bien conflictivo. Sí. Salí un poco de lo común. De verdad me hubiese gustado participar, pero en algún momento ya volveremos a hablar de cosas así. Así que bueno, chicos, espero que nos sigan en las redes sociales, arroba blog decorador, que compartan este podcast. Sí, nos encanta ver cuando ustedes también lo comparten en su Instagram, en su historia. Así que se agradece. Y nos ponen muy felices que también les guste. Así que eso nos agrada mucho más para poder seguir haciendo más podcasts. Sí. Y atentos porque se nos vienen más invitados. Uuuu. ¿Quién será la próxima vez? Es sorpresa. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau.